Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos sonidos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Yo estoy cansado que posees en tus historias corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Si estoy en Miami me hace calor, bebé, pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando verte a vocación, vamos a perder bailando reggaeton Que despico a mis lentes, solamente pa' que me recuerdes Para ver que suena esta canción, quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el pay Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sale del gym todos los meses sonrejos que el summer Exploto a las redes, compártelo, te la tomen Yo siempre le dejo de alito en los cómenes Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Después de estos cabrones que te tiran mami, todos esos sonidos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Te suelo estejivo, te ops, te kont calorie en haya High No usa tacos son los Nike Woman Tocos los que formé gallery Y voy a formar los roles forrados el Maize Le entret samo tu suelo, te interes como un pulso Si solo ¡as un yay! ¡Ar Ronald y las calles en la tiende pepe! Tienes fuego, Tiene sin miedo, tiene freno Te olgo claro, ahí tiende como disparo Hacer la pudiere, estas apar locuras No, no, no tienes resparo Ponga las ganas con los caros, la gente confunde y paro Hace lo que quiere y no tiene paro, no, no, no tiene reparo Ella quiere juego, es también tremenda canaria Aquí en la cama no se cae, moviendo ese culo, pero es una medalla Bailando, tienes el tablo, aprendiendo un frío, si el duro rápido lo estímulo Siente la pinta en la cama, también le ando, entonces vine yo y me meto con el reino Siempre anda bien, no se lo trajo ni de ella, pero el pelito se rayadita, me chiste como toda la cosa A mí me gusta la cosa, la cosa Se combino las gafas, corre el cartera, la tica de Arca tiene un Panamera Ella no quiere el novio, son los que ella quiera, porque el gato que tenía, está preso en la nevera Ella está dura como un amortini, nos atacó y se usa el Buccini, la retro como el Bini Me dice, dime baby Q, llegué a casa que lo voy a ir a tener tú Y yo le caigo con un bote de pique, tiene la teta redonda como la coreja de Mickey Un culo de la teta es como Nicky, me dice que le de bien duro pero quiero la gaique Y yo le caigo con un bote de pique, tiene la teta redonda como la coreja de Mickey Una vez me desperté, estaba más a mi lado, pensé que es suerte y por fin esta historia se ha acabado Ya no me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas, llegamos juntos para la hora de la cena Me veo pesado corriendo con la pena Vamos a partir la escena Todas tan rey para mover el culo Y en el día 5 lo rechazo ya uno Desde esos pecas no me queda ninguno Tu company lo junta Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Leal, yo que se pierdo en los brazos, en la puerta Y esta nuestra cosa pa' no, bien perra Y esta noche en la tele, noche por fin subele Toda está mirándote, bebé tú estás bebé y ya no sácate La noche sería paleta, dale paleta Toda la noche entera, la vida es una no, no te esperas Todo se acude cuando pereas, dale trabajo bebé sin pena Me voy a ganar el party con todas mis nenas Llegamos juntos para la hora de la cena Me veo pesado corriendo con la pena Vamos a partir la escena Todas tan rey para mover el culo Y en el día 5 lo rechazo ya uno Desde esos pecos no me queda ninguno Tu company lo junta Te mudaste, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un 2 por 3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables desde que esto pasara, no se sabe ¿Quién es quién? Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma y mela En la cama somos rivales Todos los peces son de novela A mi perrito rinvale No es que lo hagan la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un hombre el que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma y mela En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ay, a mi perrito rinvale No es que lo hagan la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un hombre el que no vuela Ay, vi qué pasó Un fuerte canso Que taparas tus lágrimas con gafas del sol Me besas cuando cierre el ascensor Pa' quitar que la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No te hago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo me abundo Juro que con la otra Yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Pues yo vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos alma y mela En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella es mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Ella es DJ y le pide otra Está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados Y cuando el dembo va a sota Te pones bellaquita Te vas todo y no te quita DJ póngale una más Perreo es lo que necesita DJ póngale una más Como un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tú me subierta DJ póngale una más Que como un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da Y ahora te puso pa' la vuelta Y ahora te puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, te enciende Bailando, lo siente Reggaeton ni solita se luce Dice que el dembo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola en la disco no inuce Y por eso No enrola, lo prende La nota, te enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Que como un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Y ahora se puso pa' la vuelta Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos Poner la gente a Bernal, dale, vamo' Tienes que bien te ves Tienes que bien te ves Tienes que bien te ves ¿Qué le dice, musicólogo? Así hasta abajo soy yo Sí, ¿cuál? Sí, sí Miguel y él en la casa Mírale Tendemos los cantos por Honduras Dicen una estrella, una figura Esto lo aprendí, la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Vendemos los cantos por Honduras 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 Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras Vivo rápido, no tengo oscuras Es joven pa' la suportura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras Cu roaring ats roHS Viego rápido, no tengo oscuras Es joven pa' la suportura Como rosas sobre Panamera Como palmas sobre aguantennamera Llego camarones a la uantela Fela, lila, va mi gente, lo de mi manera Flores, azules y quilates Es es mentira, que no es mate Flores, azules y quilates Es es mentira, que no es mate Rasande, ya que no sabe Fanática de los hermanos, maquita en el party Con mi musica ya mueve el mulani Tras, 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 Mufi al party Le ve rondeando el aria como un paraguau Con su tumbao, el pico rojo y tachete de colorado No sabe no rondeando con los rankeau, a caramelao Ella lo baila pegao Vendemos los cantos, por favor Vendemos los cantos, por favor Vendemos los cantos, por favor Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao El mahón bien apetado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao El mahón bien apetado Bien pegao, pegao, pegao Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que esta cita de mi vencúrame esta noche Y aunque sea mentira, piérame esta noche Te cacha marihuana, se tose Hoy ando se le sube el espote Ella what the fuck, como se va a gachar Yeah, nace en el pachar Un cantillo, le llegan las botellas El B.I.P. Viva más que mi estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero pulo tu en ovario No gaya, alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía cometerle hace rato Viniste a programar de mí por mató Se rebató, me suelta a to' Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que el que se te mire, tú dame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Yo no entiendo eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte, dime qué puedo hacer pa' no pensarte O no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese, pagándote con intereses Creyendo que solo me besé, solo me besé, solo me besé Yo te pillé como un abrojo Con la disco de mil latidos Quiero ese maldito y lo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad, solo sigo gritar papi y yo más Tú me sacas de adentro toda la mata Y ahora quiero estar, solo me siento sed ¿Para qué no dalo? ¿Por qué no confesalo? Tú me abrazas a mí y yo te amo a ti No sé cómo superarte, dime qué puedo hacer pa' no pensarte O no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese, pagándote con intereses Queriendo que solo me besé, solo me besé, solo me besé Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo de enamorarme de nuevo Yo todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena De la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Ya, con ganas de volverte a verme Estás dejando tus ojos, no lo tiene nadie más Wow Tú me subes, tú me subes, a las nubes No me dejes caer de este cielo Tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes, a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo de enamorarme de nuevo Gracias, escuchaatinglo a Aku Akes Aku Akes Am, am, am 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 Am